¿Tienes algo más que añadir, Virginia? Sí, me gustaría dirigirme, sobre todo como mujer de un hombre que ha dedicado toda su vida a la Legión. Que las Fuerzas Armadas, los militares, la Legión, los de operaciones especiales, la Guardia Civil, los policías... Que entiendan que ellos han jurado y que están para el ciudadano. No están para cumplir órdenes ni inconstitucionales, ni que vayan contra el ciudadano español. Porque España los quiere, los españoles, cada vez que ven un uniforme, aplaude. Y nos sentimos orgullosos y queremos seguir sintiéndonos orgullosos de ellos, de esos uniformes. Y que cuando empiezan a vestirse, que se vistan por los pies. Y que entiendan que no hay dinero, no hay dinero que valga para que ensucien España o que la quieran hundir. Porque un dinero se puede tener en un momento, pero no siempre. ¿Qué le vas a contar a tus hijos? A tu hermana, a tu hermano, a tus padres, a tu mujer, a tu novia, a ti mismo. Cuando te encuentres en la soledad de tu habitación o contigo mismo, ¿qué te vas a contar? Y creo que si haces esa introspección para ti mismo, tú mismo te puedes dar la respuesta si de verdad quieres y amas a tu país. No tengo nada más que decir. 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 No tengo nada más que decir.